¿Qué es la legalización de drogas? La posibilidad de, por qué no, legalizar algunos tipos de drogas para que a través de quitarles estos instrumentos de comercialización de estos estupefacientes, pues el nivel de violencia baje en dichos países. Al respecto, pues como comentabas, se han hecho algunos foros de académicos, intelectuales, etc. Y principalmente en México destaca, llama la atención, las palabras del expresidente Vicente Fox, quien no solo ha puesto el tema en la mesa para el debate, sino que pareciera que incluso lo está promoviendo. Eso pues ya llama de por sí la atención que una persona que tuvo a cargo la responsabilidad de todo un país, no solo lo ponga en la mesa para el debate, sino que la promueva. Bueno, esto pues es un poco grave. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hablando del tema de derechos humanos, cada quien es libre de consumir o no los estupefacientes que desee, así como el cigarro, como el alcohol. Pues esto ya es muy diferente a que una personalidad, por algunos simpatizan, que otros no simpatizan por esta persona, pero que una personalidad de tal calibre, pues esté promoviendo. Es como si cualquier líder de opinión promueva el alcohol, promueva el cigarro. Una cosa es que, bueno, se pueda o no consumir o no, y otra ya darle la promoción como tal. En el ámbito de derechos humanos, si bien el tema del consumo de drogas pareciera que los métodos actuales no están dando los resultados que se esperan, pues tenemos que apostarle más a la conciencia, más a la educación ciudadana para dejar de consumir este tipo de estupefacientes, que darles la promoción que muy equivocadamente está realizando, por lo mientras, el expresidente Vicente Fox. Apostémosle más a la educación, más a la conciencia. Para YoInfluyo.com, Miguel Ayala.